Carta 2 Llueve contra la tarde y su retrato La mariposa enferma y su alegría Sobre el tintero se quedó vacía La pluma con que escribo Duerme el gato Miro para la sal, para el zapato Para la tarde que se pone fría Nada me pertenece Se diría que el cielo se ha mudado por un rato Como la brisa reza y el mar árabe Las muchachas que están bajo la tarde Se sonreirán en todos los espejos Como es domingo, como nadie llora Yo echaré mis claveles en la hora Sin acordarme de que tú eres lejos Gracias Carina